¡Hola gente! Yo soy Yuri y esta vez estamos en un nuevo vídeo. Estamos con Víctor. ¡Hola! ¡Hola! Y os vengo a hablar de tres cosas aquí mientras rankeamos en SG2 contra 2. ¿Cuál eres? Este. Vale. Pues mira, yo pido el de la izquierda y tu derecha. Vale. Entonces os vengo a hablar de diferentes... Vale, no me llevo una mierda. De diferentes cosas que han pasado o que van a pasar. Os quiero hablar primero de todo de que Víctor sea... Vale, tengo espada. Se ha creado... Por la ruta de siempre. Vale. Víctor se ha creado un canal, que lo tendréis en la descripción, donde os podéis suscribir y, bueno, sobre todo, dar vuestra opinión. Porque eso ayuda muchísimo, lógicamente. Entonces, ahora Víctor nos vas a explicar qué vas a subir en tu canal para que la gente lo sepa. Y pues se suscriba dependiendo de si les gusta el contenido o no. Yuri, ¿tienes espada? Sí, sí, sí. Hola. Dios, vaya rich, ¿no? Que, a ver, lo primero. A ver, principalmente Minecraft en sí, pero tengo más juegos. Por si la gente les gusta, pues puedo subir otras cosas. Y también... Eh... A ver, yo juego mucho PvP y UHC, igualmente. Hostia. Voy, voy, voy. Hola. ¡Lul! Bueno, y también puedo hacer algún highlight. Y, bueno, en el momento no tengo micro. Lo tuvo más renteado. No tengo micro porque se me ha roto, pero me voy a comprar el de Razer seguramente. Así que, hasta el momento estaré editando los vídeos y luego empezaré a comentarlos. Y serán de variedad. Bueno, también había pensado en SG con amigos. Y como ahora viene Bad Lion Premium, pues practicando con el team que haremos. Hemos hecho 1v1 rankeando. Y algún otro vídeo de... No sé, de Star Wars. ¿Puedes hacer algo? Eh... Bueno, pues eso, que ya... A ver, que como ha dicho, ahora mismo, bueno, está con el móvil. Por eso se le escucha tan mal. Y, pues, no digáis cosas como... ¿Cómo puede querer que nos suscribamos si tiene un micro de mierda, no? Es básicamente porque se lo ha roto y está con el micro del móvil hasta que lleguen navidades y se pueda comprar el ratón de Razer. Que es uno de 300 pavacos. Que, bueno, pues lógicamente le dará muchísima calidad al canal. Además que tiene un buen ordenador. Es muy bueno en PvP. Y... Y además tiene un buen setup y tal. Por lo que, bueno, pues puede traer un buen contenido, al menos en mi opinión. También os quiero decir que, pues lógicamente, acaba de empezar. Y que si veis algún vídeo que no os gusta y tal, alguna cosa... Eh... Esto lo puedes mejorar, no sé qué. Pues tampoco os lo toméis tan a pecho. Porque, a ver... Acaba de empezar... Eh... ¿Está muy lejos? Estamos en 400 bloques. 800 bloques. No, 400. Pues, venga, vamos. Eh... Por lo que, bueno... ¿Tienes qué? Tengo otra comida. Ah. Ta, ta, y tal. Vale. Vale. Eh... Tendréis, pues, lógicamente, el canal en la descripción. Y, como os digo, si veis que tiene algo malo, algo que no os gusta, pues se lo podéis decir. Porque, lógicamente, lo intentará cambiar. Porque, cuando estás en... Cuando acabas de empezar, pues, lógicamente, la ayuda es de lo mejor. De gente que sepa. Porque ven muchos vídeos. Y te da una opinión sincera, sin criticar. Y... Bueno, pues eso siempre va bien. Sobre todo cuando estás empezando. Además, ya os digo que tendrá mi ayuda. Yo llevo, pues, dos añitos aquí. La mayoría en mi otro canal. Pero, en este canal, pues, llevo ya un tiempo. Y, además, he crecido bastante rápido. Por lo que he visto lo que le gusta, sobre todo, a la gente. Entonces, podéis pasaros por su canal, si queréis. Vale, está en el ovni. Eh... A ver si hay alguien. No veo ningún tag, eh. Eh... Podéis pasaros por su canal. Le decís lo bueno, lo malo. Y... Vale, no, no. No ha venido nadie. Y, bueno. Pues, la siguiente noticia es que me he creado un canal secundario. Que se llama YuriHDV2. Ahí... Sí, es original el nombre. Ahí voy a... A subir partidas random. O partidas buenas. Pero que no subo a mi canal principal. Porque... Porque no quiero petarlo a vídeos, ¿no? Eh... Vale, nada importante. No tienes peto para mí. Eh... No. Pero... Vas bien en plan de Iron, tres cuartos. Ya, ya, ya. Eh... Tengo que hacerme espada de Iron. Eh... Ese supply era muy malo. Bueno, pues eso. Que me he creado un canal secundario. Donde voy a subir muchas partidas de SG. Lo pregunto por Twitter. Y mucha gente me dijo... Bueno, todos me dijeron que sí. Que les encantaría. Entonces, pues, mi idea ahí es subir... Pues, en plan, estos días que te grabas como... Cinco partidas el mismo día. Pero que no las quieres subir todas para no petar el canal. Pues, eso lo podría hacer en el canal secundario. Aquí, Team Yuri. Eh... Vale. Ese canal no me lo tomaría tan en serio en plan de responder comentarios. Que le va a gustar. Que no le va a gustar a tal. Va a ser un canal más. Pues, donde voy a subir lo que me apetezca. Porque, para así preocuparme tanto por el canal. Pues, ya está el canal principal, ¿no? A ver qué hacen. Va muy mal. Yo bajaría su vídeo. Espérate. Vale, no. Venga. Sube por aquí. Vamos a subirles por ahí. Y les matamos. Vale, pues... Me he creado un canal secundario. Podéis pasaros por ahí. Y, bueno. Pues, ahí veréis muchos vídeos. Igual no subo vídeo en una semana. Pero, de golpe, igual subo 500. Pues... Vale. Eh, no. Vale. Eh, aquí hay uno solo. Y luego está el Team. El solo va bastante OP. El Team iba muy mal, ¿eh? Vale, vale, vale. El solo va por el... A por el Team. Buah. Se han roto todas las piernas, ¿eh? Vamos a bajar un poquito más lento. Vamos a pensar... ¡Le he dado! ¡Le he matado! ¿Qué dices? ¡Lo he visto, lo he visto! ¿Qué dices, lo he visto? ¡Hala, hala! ¿Dónde vas tú? Estoy a 5, ¿eh? Yo runearía. Que va, pero sí. Porque viene el otro de Team. Yuri, que viene el otro. Ah, viene el otro de Krim. Pues vamos a pelearle, venga. Me llevo el peto. Toma tu... Vaya... Vaya flecha le he metido. Sí, 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 sí. Bueno. Pues eso, que... Que el canal secundario lo tenéis en la descripción. ¿Qué te falta de piezas? Eh... Lo de arriba. Bueno, el casco de valla es como el de Iron, así que... Vale, pues... A ver, es que tengo 9 de Iron. ¿Tú? Bueno. Yo haría espadas. ¿Cuánto Iron tienes? No tengo Iron, tengo un diamante. Ah, bueno. Pues te podemos hacer una espada de diamante a ti y una espada de Iron a mí. Lo único que faltarían... Tendríamos 7 de Iron. Bueno, me hago un casco y ya está. O esperamos uno más y te hacemos un... Cabro, es que es uno más y te hace más, eh. Bueno, pues vale. Eh... También ahora quería hablar del tema del Keylogger, del supuesto Keylogger. Hay bastante gente diciendo que el modpack que subí era un Keylogger. No sé de dónde ha salido. No sé a quién se le ha ocurrido la idea. La... El jugador atrás. Los argumentos son bastante ridículos. Y me quema loco. Vete, vete, vete. Los argumentos son bastante ridículos. Los argumentos son cosas como... Eh... Magix lo explicó en un vídeo porque... Toma. Vale. Magix lo explicó en un vídeo que si... Bueno, había un mod que lo hacía falso. O sea, que ponía unos números falsos aunque no eran de verdad, no sé qué. A ver, claro. Si ese es vuestro argumento, Víctor, Víctor. ¿Qué, qué, qué? Ven. Píralo. Te lo he tirado dos veces. ¿El qué? No. A ver, si ese es el argumento. Yo puedo utilizar el argumento de... Hay muchos mods legales como el LeviMod y por eso es legal, ¿no? Como hubo un mod que hacía tal, pues hay más mods legales que no sé qué. A ver, eh... Tengo 7.000 suscriptores. No correría el riesgo de meter un vídeo y hacer una ilegalidad porque un Keylogger es ilegal. Entonces... ¡Qué fácil! Entonces, eh... Bueno, me podéis creer, si no me queréis creer, pues vosotros mismos iréis a peores FPS y ya está. Así que, chicos, dicho esto, eh... Bueno, básicamente, lo del Keylogger, aparte, el código está público, por lo que lo podéis ver todos y podéis ver que es legal. Así que, bueno, dicho esto, un besazo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!